Si pudiera hablarme un poco de tanto la parte legal pero sobre todo su interpretación de la ley respecto a la figura de la inhibición y si ha tenido algún momento importante de haber realizado una inhibición creyendo tanto en lo que dice la ley como en sus valores propios. Bueno, la inhibición es una herramienta al servicio del juez para aquellos casos en los que existen causas que le impedirían tener el nivel de objetividad necesario para juzgar. Las causas están taxativamente numeradas y pueden añadirse otras y el juez que entienda que se dan esas causales está en el deber de inhibirse. Si no lo hace, pues entonces las partes tienen el derecho de recusarlo. Bueno, Modesto, yo creo que usted aspira a lo que aspira cada ciudadano a una justicia independiente, transparente cercana a la población donde se mide a todo el mundo con la misma vara. La Suprema Corte de Justicia en el año 97 empezó un proceso de evaluación de los jueces que estaban en ese momento que todavía no se hablaba de jueces de carrera eran jueces que los designaba el Senado de la República y cada cuatro años estaban sujetos a cambio. Esa Suprema se abocó a ese proceso designó muchos jueces. Esos jueces están todos en corte de apelación hoy. Los que están activos, otros que están presionados pero casi todos están en corte. A partir del año 2002, 2003 se inicia con la carrera abren la escuela y la escuela empieza a sacar promociones de jueces. Usted fue designado en esa ocasión lo entrevistó la Suprema y lo designó juez. Así es. De primera instancia en ese momento. Esta composición de la Suprema ¿tiene posibilidad de designar jueces de corte o jueces de primera instancia sin pasar por la escuela? Esta es la Suprema actual. Claro, la Suprema es la que le corresponde todo lo relativo a aprobar los ascensos que somete el Consejo. No, no, me deseo designar un juez fuera de lo que establece la ley. ¿Cómo entra un juez al sistema actualmente? Pero conforme a la ley de carrera debe de agotar el proceso de la escuela de formación de la Escuela Nacional de la Educatura. Lo que indica que estos jueces que componen la justicia, el Poder Judicial en su gran mayoría fue designado por la Suprema anterior o la Suprema anterior o entraron por la escuela por concurso de oposición. ¿Es correcto, verdad? Sí, correcto. Esos jueces no voy a decir no está Suprema del 2011 acá. Está Suprema apenas ha hecho algunos ascensos y ha cumplido con la ley de que el juez entra por el menor nivel después de cumplir de pasar sus pruebas en la escuela y participar en los cursos de oposición. Lo que indica que esta justicia independiente y transparente que tenemos excepto la Suprema con las sesiones establecidas es una justicia que no se le puede atribuir a la Comisión Actual de la Suprema. Una justicia que la heredamos. Nosotros la heredamos porque yo me considero parte de esta justicia que ingresamos ahora en el 2017. Una pregunta. Si esa justicia de tanto tiempo también estaba contaminada por la política por las relaciones esa justicia desde antes de nosotros llegar. Desde que yo tengo uso de la razón las designaciones en este país tienen un alto componente político relacionado con el amiguismo y el conocimiento personal. Y eso es una realidad. O sea, un profesional con varias maestrías muchas veces ni siquiera es opción frente a alguien que esté relacionado con el poder. Esa es la historia nuestra hasta el día en que cambie. Que por eso digo siempre hay oportunidad de que cambie. Siempre hay oportunidad de que cambie. Pero todo esa ha sido nuestra historia. Y tenemos que tener pedirle a Dios que nos dé la valentía de terminar con eso. Porque sabemos que eso no nos conduce a ningún camino. Es que, insisto, sin una justicia independiente no hay manera de que este país pueda salir adelante. Este país tiene un desempeño económico que es la envidia de muchos países del mundo. Y sin embargo no hemos podido minimizar los elementos que tienen que ver con la mortalidad infantil. Tenemos dificultades con las deserciones escolares, con la maternidad infantil. Perdón, que ya lo dije. Tenemos problemas con el desamparo de los menores. Quizá ustedes no tengan idea de los desamparos que tienen los niños dominicanos que se crían prácticamente solos. Con un 66% de hogares monoparentales, con mujeres que tienen que salir a trabajar y dejan a esos muchachos que son hijos de la calle. Lo que una niña que vive en el patio del patio del patio aprende y escucha camino al colmado de 10 años, no la escuchan personas de las edades de nosotros. son personas, como le decía, hijas de madres que tienen que estar en su trabajo para poder mantener a tres muchachos y esos muchachos están con una abuela que obviamente no ejercen mucha fortaleza contra ellos en cuanto a formación. Ese desamparo, nosotros hemos hecho una investigación y hemos propuesto la creación de una ley general de tutela. hay muchos hombres y mujeres que estamos en capacidad de tutelar muchachos adolescentes. La cantidad de muchachos adolescentes que van a nuestros tribunales que cuando conversamos con ellos hace tres, cuatro, cinco años que nadie le da un abrazo ni nadie le da un beso, que se sienten minimizados y denigrados. Entonces, una ley general de tutela podría ayudar a que muchos hombres y mujeres que tenemos hijos podamos también atencionar a esos muchachos que no tienen ni siquiera con quien hablar sobre el proceso cuando salen de la pubertad. Ese proceso de conocimiento de sus condiciones, de su nueva condición sexual ni siquiera tiene nada y no quiere hablarlo. Entonces, una ley de tutela podría ayudar a eso. En cuanto al tema de los alimentos, la cantidad de padres irresponsables que hay en este país es alarmante. Eso se resuelve sencillamente con una ley de alimentación en la que el Estado pueda solventar con los mecanismos que tiene la alimentación de ese menor y establecer un crédito para el padre. Un padre no puede tener uno o dos muchachos y estar desentendidos bebiendo cerveza en un colmado. No, señor. Una ley de tutela el Estado dice bueno, ¿cuánto se gasta ese niño? Son dos mil pesos al mes. Aquí lo tiene, señora. En alimento, lo que sea. Y ese crédito se lo va a guardar al señor y ese señor va a deber siempre ese dinero al Estado. Y ya con eso nosotros, porque el tema de la alimentación no puede esperar. Es un asunto de día a día. Con respecto a lo que es la tutela, ahí sí nosotros tenemos un desamparo grande. Señores, la cantidad, el Estado tiene que fortalecer tanto el sistema de justicia y la tutela que haga que un ciudadano se sienta confiado de estar en su casa. Hoy en día, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pasan por la lamentable situación de ser desalojados de su casa sin deberle a nadie. Ustedes saben que el que es desalojado de su casa sin deberle a nadie o coge embargado tiene que iniciar un proceso que aún sea demandas a breve término o sea una acción de referimiento, eso se tarda un mes. A usted va y lo embarga en el estatal y tiene que estar peleando el caso un mes en los tribunales cuando hay mecanismos para crear una jurisdicción de tutela que resuelva eso al mismo día porque si una persona no le debe dinero a nadie, el Estado tiene que garantizarle que él pueda disfrutar de su hogar una persona anda en un vehículo por la calle que le presta a un amigo por una diligencia un mes sin vehículo porque el amigo tiene una deuda y le quitaron el vehículo la matrícula no está a nombre de él la matrícula está en nombre del propietario pero para reclamar lo que dé tiene que ir a los tribunales y durar un mes no hay una jurisdicción de tutela que le resuelva eso en horas que es lo correcto o sea que hay mucho por hacer todo está por hacer pero no va a ocurrir nada si no tenemos el despertar que los políticos sobre todo hagan la conciencia de que no hay manera de que esto cambie si no se produce la liberación de la justicia si una justicia independiente no va a mantener país nunca la justicia ayssa las hermosas la justicia ¡Gracias!